La noche estaba fría, tu alma estaba en pena Y yo andando en soledad, dámelo Dame un poco de aire, que necesito más 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 Si me das a elegir entre muertos la gloria Alijo la muerte porque ella es más sabia Para ser feliz, agiliza memoria Recuerda, la vida es igual que una noria Cuántos logrados he sufrido por los que se han ido Y aquellos amigos que estaban conmigo decían Sus primos, yo tiro compadre por ti los líquidos Le canto a lo malo, le canto al olvido Volé de mi nido, colgando de un hilo Mis sueños hundidos, estaba jodido La droga podía conmigo El mundo lleno de vidas vacías Yo sigo llenando la mía Solo una razón, que me da calor Cuidar de mi madre y mis crías Si me das a elegir entre ti mis ideas Me quedo con ellas y no estoy perdido No voy a fingir, te quiero a mi vera Porque las estrellas caminan contigo Sueños hundidos, como un preso yo vivo Eres mi ilusión, pura pasión Por eso yo a ti te pido Dame un poco de aire Que necesito más 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 Necesitaba algo de aire y tiempo pa' encontrarme Que lo compadre, asimilar la cosa, volver a amarme Quitarme esta ansiedad que me hunde el pecho al acostarme La presión de la panoja por vivir repartiendo arte Qué difícil se me hace, ya no ando en líos, Dios, ya no es como antes Me falta el aire, dame calma, necesito respirar Bromate pa' andíate pa' me el coco un día me hace, bam Esto es por todos vosotros y por los que ya no están No es por fama ni dinero, es pura necesidad Dame un poco de aire, que necesito más 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 Mi madre, hola, ole, y dame un poco más de aire Necesito un poco más de tiempo para amarme Dame tiempo ya, pa' volver atrás Y no pensar en nada pa' volver a sonreír otra vez más Y ya, no necesito na', solo la salud y algo de dinerico pa' no mirar más atrás Dame un poco más de tiempo ya, pa' volver atrás Y no pensar en nada pa' volver a sonreír otra vez más Y ya, no necesito na', solo la salud y algo de dinerico pa' no mirar más atrás Dame un poco más 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 Gracias.